Este mensaje, Saqueo el Hombre de Negocios, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 21 de enero de 1963 en Tucson, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Todos han estado testificando esta noche, hablando de tan grandes experiencias, y yo ciertamente disfruto esas cosas, y parecía como que todos tenían un poco de sentido del humor en cuanto a sus testimonios. Y yo pudiera añadir esto al mío, como la señora de color que quería testificar no hace mucho. Ella dijo, ¿anciano pudiera testificar? Yo dije, adelante. Y ella dijo, yo, yo, yo no soy lo que yo, lo que yo debiera ser, y, y yo, y yo no soy lo que quiero ser. Dijo ella, pero también no soy lo que yo solía ser. Así que entonces, de esa manera, me siento entre tal grupo. No soy lo que debiera ser, o lo que quiero ser, pero sé una cosa, no soy lo que solía ser. Y prosigo a la meta del supremo llamamiento. Es tan bueno estar aquí. Hemos tenido uno de los tiempos más finos de compañerismo con nuestros hermanos, allá en el Valle Maricopa, estas últimas dos semanas. Yo estoy un poco ronco, y hemos visto a nuestro Padre Celestial hacer grandes cosas por nosotros. Y solo estamos haciendo esto, más bien para hacer que la gente comience a orar, y esté en expectativa del gran clímax venidero durante esta convención. Cuando oí que iba a tener el privilegio de venir a esta sucursal con mi buen amigo, el hermano Tony, y yo he preguntado tres veces esta noche, ¿cómo pronuncian ese nombre? Y yo, yo simplemente no lo puedo retener. Y así que solo, Tony, si eso está bien. Pienso que no somos demasiado formales aquí, de todos modos. ¿Lo somos? Ustedes saben, eso es algo piadoso. Ustedes saben, la Biblia dice, Dios es sin forma. Así que nosotros no tenemos forma alguna. Viendo las grandes cosas que nuestro Padre Celestial ha hecho por nosotros esta semana, estamos felices de venir aquí y compartir estas bendiciones en esta sucursal, y llegar a conocer a algunos hermanos y a ustedes de aquí en esta parte de Arizona. Lo cual, todos sabemos aquí que esta es la capital. Yo les he dicho toda la semana que Phoenix solo era las afueras de Texón, siempre. Ellos no lo creen que los hacemos bienvenidos a nuestro compañerismo. Esto es porque estamos mucho más alto. Ellos tienen que mirarnos hacia arriba, ¿ven? Aquí arriba en Texón. Y así que, todos vengan e iremos y visitaremos Phoenix ahora, la próxima semana, o al fin de esta semana, para este tiempo de compañerismo allá. Tuvimos una gran cosa que nos sucedió justo antes de salir para este viaje. Solo me gustaría tomar tan solo momentos porque creo que valdría la pena. Yo, al viajar todos estos años, y tratando de pararme entre la brecha de diferentes organizaciones y gente, los hombres cristianos de negocios, fue como un pequeño oasis para mí, el creer que Dios hizo de una sola sangre todas las naciones. Y yo, yo creo eso. Yo creo que su pueblo está en todas las iglesias. Si Él es Dios en lo absoluto, Él es Dios de toda la raza humana, el Dios de la creación. Y Él ciertamente puede, miren allá los desiertos y las montañas. Ustedes pueden ver lo que le gusta a Él, porque Él mismo se expresa en su creación. Y podemos ver que hay un Dios. Y estas personas, los hombres de negocios del Evangelio completo, al ir a sus sucursales, hablando para ellos, entonces eso me da una oportunidad de poder hablarles a todos los diferentes grupos juntos. Yo fui llamado a lo que nosotros llamaríamos, como en una expresión mundana, para sustituir de emergencia a Demo Chakarian. Ustedes saben que, ¿qué te harías esa? Pero yo estaba en Cincinnati hace unos días, y el hermano Chakarian, según lo entiendo, pasó por una operación. El hermano Meidner Arganbright, uno de los oficiales, vino y dijo, vaya conmigo en mi automóvil a Cincinnati. Yo dije, tengo cientos de personas aquí yaciendo de todo el mundo, yaciendo en estos hospitales y cuartos, esperándome para que ore por ellos. Han estado esperando entrevistas, quizás algunos, tanto como dos o tres años, esperando. Y ellos finalmente llegaron aquí. Y él dijo, bueno, solo venga conmigo por unos minutos. Yo dije, bueno, ¿a qué hora es el desayuno? Está como a 120 millas, supongo, de donde yo vivo. Y él dijo, bueno, comienza como a las ocho. Yo dije, bueno, déjeme decirle, iremos allá entonces como a las cuatro, llegaremos allá para el desayuno, me regresaré de inmediato. Y cuando llegué allá, el hermano Chakarian no estaba allí. Y yo entré, dijo exactamente lo que andábamos buscando. Y así que esa noche, a una cierta hora, logré regresar a casa. Durante ese tiempo había habido un ministro bautista que simplemente había acudido a Billy, mi hijo, y dijo, usted no entiende, señor. Él dijo, mi esposa se está muriendo. Y él dijo, bueno, señor, cuando mi papá regrese, dijo, tenemos un compromiso con estas personas para ir. Ustedes saben, en la fila de oración, muchas veces, pasando, y quizás ofreciendo una oración, pero ustedes, y algunas veces un caso es más profundo que eso. Ven, Dios sana bajo condición. Y pudiera haber algo en la vida de esa persona. Y no me importa cuánta medicina el doctor les diera, ellos nunca sanarán hasta que se aclare esa cosa. Si ustedes fueran al consultorio de un doctor y le dijeran que estaban enfermos y le dijeran sus síntomas, y él estuviera deprisa, él probablemente les daría una pequeña receta con algún anestésico en ella, de algún tipo, alguna aspirina. El doctor solo está tratando de deshacerse de ustedes, precisamente en ese momento, porque no tiene tiempo. Un verdadero doctor, antes que él les dé una medicina, diagnosticaría ese caso a fondo, hasta encontrar dónde estaba el mal. Entonces les daría la medicina. Y algunas veces hallamos personas pasando por estas filas de oración, por todas las naciones, y ellas solo vienen apresuradas, y piensan que el Señor debería sanarlas en ese instante. Pero hay algo tal vez por ahí, y nos quedamos ante el Señor hasta que Él revela eso. Lo que eso es. Hay algo que, hay una razón para todo. Y ustedes tienen que encontrar la razón primero. Y entonces, pueden encontrar con qué trabajar. Y este muchacho simplemente siguió siendo persistente. Y yo llegué la mañana siguiente, como a las dos, y como a las cinco, mi hijo me llamó y dijo, ¿conoces a una muchacha llamada Jean Dyer? Yo dije, Jean Dyer, me suena conocida. Y él dijo, ella dijo que solía tocar el piano para ti. O, dije yo, ¿qué no es ese? El doctor Dyer, el cirujano aquí, un cirujano famoso en Louisville. Dijo, ese, ese es. Bueno, su hija Jean se está muriendo allá en el hospital San Eduardo en, o en el hospital San Antonio, mejor dicho, en Louisville. Y dijo, su esposo ha estado allí en los escalones todo el día. Bueno, yo dije, bueno, trataré de hacer espacio hoy. Dijo, mire, ella no sabe que tiene cáncer. No le diga. Así que finalmente ese día, cuando llegué al cuarto, una fina jovencita, ella en verdad había tocado el piano para mí en la, cuando estuve en el auditorio, cuando vi a la gente del hermano Allen aquí esta noche. El hermano Allen se acaba de ir de ese mismo auditorio en Louisville. Ese es el auditorio memorial. Y Jean Dyer fue la pianista en la iglesia de la Puerta Abierta, la antigua sinagoga. Y así que ella había visto algunas grandes cosas que el Señor Dios había hecho. Ella le dijo a su padre, él solo dijo, esa es pura psicología. El hombre solo está leyendo la mente de la gente. Ay, él solo adivinó eso. Ella dijo, papi, no puede ser una adivinación cada vez. Ven, dijo, simplemente no puede ser. Bueno, dijo, Jean, olvídate de esas cosas. Y ella estaba comprometida con un muchacho fino que estaba asistiendo al seminario bautista en ese tiempo. Ella se casó y se mudó a Rockford, Illinois, en donde estaba la casa de este muchacho. Y de alguna manera u otra, ella trató de aferrarse a su testimonio, pero el muchacho se metió en el trabajo secular y después de un tiempo casi se apartó del Señor. La muchacha tenía una, una dolencia femenina. Ella regresó a casa a su padre. Él sabía que ella necesitaba una operación. Él encontró en ella lo que se llama, y no sé el término médico de eso, pero porque yo sé que hay un par de doctores sentados aquí ahora. Así que fue llamado como el tumor chocolate. Y es un por dentro. Cuando él lo extirpó, él debió haber derramado algo de eso y las células eran malignas. Y ellos la volvieron a coser. Le dieron un poco de rayos X y terapia. Así que cuando ella regresó a casa, ella continuó teniendo dolor y problemas. Un año después, ella regresó para una completa histerectomía. Y cuando ellos le removieron los órganos, se dieron cuenta de que el cáncer había subido al colon y lo habían vuelto. No había nada que se pudiera hacer. Ellos intentaron los rayos X otra vez. No funcionó. Así que solo la llevaron al hospital y le dijeron que ella solo tenía un problema femenino severo y que estaban tratando de curarlo. Y la muchacha se estaba muriendo. Su esposo lo sabía. Así que él vino y había conseguido unos libros míos que Jean había leído. Y así que él empezó a venir al hospital leyéndoselos a ella. Y cuando entramos a orar por ella, ella me estaba diciendo al respecto. Yo dije, Jean, él es un muchacho fino. Y yo no quería dejarla. Guardé el secreto porque sabía que él, ella no sabía que tenía cáncer. Y así que dos días después, ellos iban a llevar a cabo una colostomía. Así que tomando, antes de llevar a la muchacha, bueno, y me permitieron venir y orar con ella. Y al estar con ella en el cuarto, y tan pronto como yo, allí estaba una enfermera incrédula de guardia. Tenía tres enfermeras, turnos de tres horas. Y tan pronto como nos pudimos deshacer de la enfermera y sacarla del cuarto para que una visión pudiera suceder, lloramos con ella un ratito allí. Y yo la vi. Ella es de cabello oscuro. Ella solo tiene como 36 años de edad. El cabello oscuro se le había vuelto canoso. Ella estaba de pie en la visión. Yo dije, Jean, ahora mira, yo voy a ser muy honesto contigo. Yo dije, tú has estado en las reuniones lo suficiente como para saber que yo no te diría nada en el nombre del Señor, a menos que fuera así. Yo dije, mira, Jean, tú tienes cáncer. Ella dijo, yo lo sospechaba, hermano Brown. Y yo dije, esa operación pasado mañana es una colostomía. Pero no te preocupes, yo he visto de parte del Señor. Tú vas a estar bien. Y ella solo se regocijó. Así que yo me fui a casa. Y el próximo día, ellos iban a, el día después, mejor dicho, ellos iban a llevarla a la colostomía esa mañana. Y ellos tuvieron que, ellos tuvieron que esperar unos minutos después que la habían preparado y demás. Y estaba lista para la operación. Y ahí estaba. Ella tuvo el sentir regular que los seres humanos deben tener en ese momento. Y la llevaron al baño. Y ella tuvo una evacuación completa y normal. El doctor estaba tan asombrado. Ella volvió a examinar. La mañana siguiente, ellos la suspendieron. Cancelaron la operación. El doctor Hume, un especialista muy fino, un cirujano, amigo mío, iba a llevar a cabo la operación. Y a la mañana siguiente, ella tuvo una evacuación completa y normal otra vez. Y su padre, el doctor Dyer, me llamó por teléfono. Y entre sollozos, dijo, hermano Branagh, yo he sido un crítico de lo que usted está hablando. Él dijo, pero yo soy un creyente ahora. Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob todavía vive. Si él alguna vez era Dios, él sigue siendo Dios. Y sabemos que él es tan grande aquí en Tucson, como lo es en todas partes, porque él es omnipresente, omnipotente e infinito. Y sabemos que él puede hacer todas las cosas. Ahora bien, para no retenerlos mucho tiempo, por lo general, yo en rara ocasión, cuando yo, si yo iba a predicar, oh, yo seguramente los despediría dentro de seis horas. Ese es un sermón corto. Pero yo no voy a hacer eso esta noche. Yo tengo servicios mañana en la noche, la noche siguiente y demás. Trataremos. Estoy a punto de ir a Ultramar otra vez. Dios mediante enseguida. Quiero decirles a todas las personas aquí, amigos, que quizás yo me he encontrado con algunos de ustedes antes y quizás hay muchos aquí con los cuales yo no me he encontrado. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios. Que su paz siempre esté con ustedes. Y hablando a veces, en estas sucursales, como que causa que la gente, como para mis hermanos ministros aquí al decir, alguien me dijo en una ocasión, dijo, Billy, bueno, ¿por qué te juntas con ese montón de hombres de negocios? Dijo, pensaba que eras un predicador. Oh, dije, yo soy un hombre de negocios. Él dijo, ¿un hombre de negocios? Yo dije, seguro. Dijo, yo no sabía eso. Yo dije, sí, yo soy un hombre de negocios. Dijo, ¿a qué tipo de negocios te dedicas tú? Yo lo dije rápido, así que él. Yo dije, estoy en la seguridad de vida. Él dijo, ¿qué? Yo dije, la seguridad de vida. Él dijo, ¿qué quieres decir? Yo dije, la seguridad de vida eterna. Miren, si cualquiera de ustedes quisieran hablar conmigo de una póliza, estaré contento de verlos inmediatamente después del servicio. Yo estoy aquí para el negocio. Recuerdo a un amigo mío, Snyder, era su nombre. Fuimos a la escuela juntos. Y ahora, los seguros, yo tengo un amigo que se dedica al negocio de seguros. Tengo un hermano en el negocio de seguros, pero yo, yo realmente no tengo ningún seguro. Así que, este Wilmer Snyder, un amigo mío, un amigo de mi niñez, se me acercó no hace mucho y él dijo, oye, Billy, dijo, me gustaría hablar contigo acerca de algún seguro. Yo dije, mira Wilmer. Dije, ¿qué te parece? Hablemos de cacería. Él dijo, no, yo quiero hablar de seguros. Bueno, yo tuve que decírselo rápido también. Yo dije, yo tengo seguridad. No seguro seguridad, ¿ven? Y mi esposa se volvió y me miró como diciendo, pues pequeño cuantista. Ella sabiendo que no tenía ningún seguro. Y él dijo, oh, discúlpame, Billy. Dijo, eso es correcto. Tu hermano es un agente. Yo conozco a Jesse. Y yo dije, bueno, dije, no es con él exactamente. Él dijo, ¿qué tipo de seguro tienes tú? Y yo dije, yo dije, tengo vida eterna. Él dijo, ¿la qué? Y yo dije, la vida eterna. Bueno, él dijo, no creo que haya oído hablar de esa compañía alguna vez. Dijo, no, suena rara. Y yo dije, aquí está lo que es Wilmer. Yo dije, bendita seguridad. Mío es Jesús. Jesús, qué anticipo de gloria divina. Soy heredero de salvación, comprado por Dios, nacido de su espíritu, lavado en su sangre. Él dijo, eso está muy bien, Billy, pero eso no te meterá aquí en el cementerio. Yo dije, pero me sacará. Yo no estoy, no estoy tan preocupado de entrar, es de salir de lo que yo estoy pensando. Miren, si ustedes tienen alguna preocupación, yo hablaré con ustedes al respecto. Solo para una, para una pequeña plática de la escritura, aunque sean hombres de negocios, pero yo mismo me he identificado como un hombre de negocios junto con ustedes. Muchos de mis hermanos ministros allá los vi levantarse hace unos cuantos momentos. Y así que, quizás, en alguna ocasión, yo mediante, me gustaría juntarme con el grupo y venir a tener una buena reunión con los ministros aquí. Yo conozco un hermanito aquí. Yo me encontré con él. Wilmer, creo que era su nombre. Salimos juntos en una ocasión. Miren, yo pronuncié mal eso también. Él me hizo saber que eso estaba bien. Y así que, mi nombre es Branham. Ustedes saben, alguien me dijo, dijo, ¿es usted hermano Branham? ¿Es usted un pariente de Abraham? Yo dije, su hijo. Padre de naciones. Estando muertos en Cristo, linaje de Abraham somos. Y un heredero junto con él según la promesa. Esa es la escritura. Miren, no tengo el tiempo para retenerlos aquí para predicar porque el ramada nunca les permitiría tenerlo otra vez. Así que recuerdo, cuando primero vine entre el pueblo pentecostal hace años, yo estuve en Mishahuaca. Había dos grupos de ellos. Uno se llamaba las P.A. de W. El otro la P.A. de J.C., creo. Y ellos tenían su convención en los terrenos del norte porque había segregación. Y así que los hermanos de color podían asistir a la reunión. Yo los observé todo el día. Qué tan peculiares. Sin modales religiosos. Oh, yo estaba sentado allí y nosotros los bautistas. Ustedes saben, como que tratamos de actuar un poco religiosos en la iglesia. Pero estos individuos no tenían modales bautistas en absoluto o ningún modal religioso. Ellos corrían, gritaban, aclamaban, se les ponía la cara azul. Y yo pensé, qué cosa, qué cosa. Y así que empecé a fijarme en la manera que ellos se estaban comportando. Y así que él dijo, todos los ministros suban a la plataforma. Todo ministro. No importa de qué denominación. Suban a la plataforma para esta tarde. Éramos como 500 de nosotros sentados en la plataforma. Así que él dijo, solo levántense y digan su nombre y siéntense. Yo, yo pasé, Dios mío. Yo, yo dije mi nombre. Me senté y así sucesivamente. Después de un rato ellos tenían un nombre. Habían tenido algunos finos predicadores ese día. Oh, ellos eran verdaderos eruditos y verdaderos hombres. Y yo sabía que no tenía por qué estar allá arriba con mi educación de séptimo grado parado ante esos hombres cuando ellos iban a hablar sobre teología. Pero yo pensé, bueno, para la reunión de esta tarde ellos ciertamente van a tener el orador más ilustre de ellos para la tarde. Y así que después de un rato dijeron que un tal anciano iba a hablar. Era un anciano de color que salió y parecía ser como de 85 años de edad. Y él tenía puesto uno de esos antiguos y largos, los que solíamos llamarles allá en el sur, abrigos de predicador. Ustedes saben como un levita. Ustedes saben con las tiras de arriba abajo, un arito de cabello blanco alrededor de su cabeza. Y tuvieron que guiar al anciano. Él estaba tan anciano. Y se puso ahí y tomó su texto por ahí de Job. Él dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba el mundo? Hazme saber sobre qué está fundado. Dijo, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. Dijo, ¿dónde estabas tú? Dios hablándole a Job. Bueno, todos los hermanos aquel día habían estado predicando acerca de la vida de Cristo y de la venida de Juan, preparando un puente y demás, con mucha erudición. Pero este anciano no predicó acerca de nada de lo que estaba aconteciendo aquí en la tierra. Él lo llevó allá, como a 10 millones de años, antes que el mundo fuera alguna vez formado. Y lo trajo, lo que estaba aconteciendo en el cielo, luego lo trajo al arcoíris horizontal. Él hizo todo eso como en 5 minutos y en un solo respiro parecía. Cuando él terminó, él saltó en el aire como 3 pies. Así me pareció a mí. Y juntó sus tobillos. Allí venían golpeando sus tacones entre sí. Y él tenía el doble del espacio que yo tengo. Él dijo, usted simplemente no tiene suficiente espacio aquí arriba para que yo predique. Y él se sentó. Yo pensé, eso es lo que yo necesito. Si eso hará que un anciano se sienta así, ¿qué me hará a mí si yo alguna vez encuentro esa fuente de juventud? Un anciano de 85 años de edad y podía actuar así. Bueno, qué cosa, él salió allí. Él como que iba agarrándose. Pero me fijé cuando el Espíritu vino a su vez. Él renovó su juventud como el águila. Ustedes saben. Ahora, ahí, en el libro de San Lucas, me gustaría leer solo un pequeño versículo o dos, solo para unas palabras aquí, para que armonicen con algo que ha sido dicho y todo junto y los himnos que han sido cantados. Y el Señor añada sus bendiciones a la lectura de San Lucas 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Sucedió que un llamado, varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos, y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Era pequeño de estatura y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo, Saqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Debió haber sido una noche muy horrible. El hombrecito no había dormido nada en lo absoluto. Él solo se menió y se dio vueltas en la cama toda la noche. Todos estamos familiarizados con esos tipos de noches, sin poder descansar, sin poder dormir. Y toda la noche se menió y se dio vueltas en la cama. Ustedes saben, su esposa Rebeca era una creyente y ella estaba interesada en su esposo que tenía un negocio en Jericó y él pertenecía a muchas sociedades de ese día, sin duda. Y Rebeca había llegado a conocer a un profeta llamado Jesús Jesús de Nazaret quien ellos afirmaban que era el Hijo de Dios. Y ella estaba interesada en que su esposo conociera a este hombre porque ella sabía que el pueblo judío había sido enseñado que si un hombre era un profeta, que lo que él decía acontecería. Pero si lo que él decía no acontecía, entonces no lo oigan. Dios les había dado esa palabra a ellos por medio de sus profetas. Así es como un profeta era identificado. y el gran dador de la ley Moisés, él también había dado el mandamiento profeta como yo te levantará Jehová tu Dios. Mas cualquiera que no hiere a este profeta será cortado de entre el pueblo. Y Rebeca estaba plenamente convencida cuando ella vio que Jesús de Nazaret podía pararse y decir a las personas las cosas que estaban en su corazón pero decir cosas que iban a acontecer sucedían exactamente de la manera que él lo dijo. Nunca falló ni una sola vez y él estaba correctamente en la palabra de Dios. Ella lo creyó. Pero Saqueo su esposo se había confundido y bueno la verdad real de ello era que él nunca había visto a Jesús y verdaderamente eso es algo malo el tratar de juzgar a un hombre antes de oírle. Nunca se debería hacer eso. Muchas veces todavía seguimos siendo culpados de eso en este día. Oímos de un hombre y aún antes de hablar con él nosotros nosotros aún ya hemos dado nuestra opinión sobre él por la opinión de alguien más y no es una cosa buena debemos ir y ver por nosotros mismos. Como fue dicho en una ocasión de Nazaret pudiera ser algo de bueno cuando Felipe había ido a ver a Natanael y lo había hallado debajo de un árbol y él dijo venid ved a quien hemos hallado a Jesús de Nazaret el hijo de José él dijo mira de Nazaret pudiera ser algo de bueno él le dio unas de las mejores palabras que él podía haberle dado ven y ven no se queden en casa y critiquen vengan vean por ustedes mismos y cuando él vino Jesús lo vio a él venir él dijo he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño dijo Rabí que significa maestro cuando me conociste él dijo antes que Felipe te llamara cuando estaba debajo del árbol te vi eso fue suficiente dijo Rabí tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel porque él vio la misma palabra que Cristo Moisés había dicho que acontecería ellos no habían tenido un profeta por 400 años y aquí estaba un hombre exactamente en la palabra como esa mujercita junto al pozo de Samaria debió haberse sentido cuando ella vino a sacar agua un día y ahí estaba sentado un hombre un judío él debió haberse parecido de 50 años de edad aunque solo tenía 30 su trabajo debe haberlo agotado a él cuando ellos estaban teniendo la fiesta de los tabernáculos todos estaban regocijándose y Jesús clamó como fue citado hace un rato venid a mí así que él empezó a dar su gran sermón y los judíos le dijeron me quieres decir que tú has visto Abraham y tú eres un hombre que no tiene más de 50 años de edad dices que has visto Abraham ahora sabemos que tú estás fuera de sí y la frase fuera de sí allí significa loco sabemos que tú estás loco tú tienes un demonio él dijo antes que Abraham fuese yo soy ese fue el yo soy que habló con Moisés en la zarza ardiendo y nos damos cuenta de que cuando él estaba sentado era necesario pasar por Samaria por cuanto Israel ya había escuchado el mensaje y él ahora estaba viniendo a las tres razas los judíos los gentiles y los samaritanos el pueblo de Cam Sem y Jafet y él es el evangelio debe ser introducido a ellos y él vino a la ciudad llamada Sicar y allí sentado junto al pozo y envió a sus discípulos a la ciudad para comprar alimentos una mujercita salió nosotros la llamaríamos hoy bueno quizás de la luz roja algún nombre Bill ustedes saben lo que quiero decir y así que ella vio a Jesús quiero decir que ella nunca vio a Jesús allí sentado solo a un hombre judío ordinario sentado contra la pared del pequeño pozo allá al final de la calle en donde la ciudad venía a sacar su agua este hombrecito sentado allí desapercibido ella vino como cerca de las once del día para sacar agua el agua de la familia para el día y ella bajó el balde para sacarla y antes de que pudiera sacarlo ella oyó a alguien decir dame de beber ella miró y vio que era un judío y ella pudiera haber dicho algo así señor no se acostumbra que digas tal cosa yo soy una samaritana tú eres un judío y no tenemos hay una segregación aquí no nos tratamos así entre nosotros y él empezó a hablar la conversación continuó de que si ella adoraba en Jerusalén él dijo nosotros los judíos sabemos lo que adoramos porque la salvación viene de los judíos y la conversación continuó por un rato y después de un rato él le dijo a ella ve trae a tu marido y ven acá ella dijo no tengo marido dijo tú has dicho la verdad porque has tenido cinco maridos y con el que ahora estás viviendo no es tu marido ella dijo señor me parece que eres profeta miren ven ellos no habían tenido un profeta por 400 años desde Malaquías dijo me parece que tú eres profeta sabemos que cuando el Mesías venga él nos declarará estas cosas esa será la señal de un profeta cuando el Mesías venga él nos declarará estas cosas Jesús dijo yo soy el que habla contigo ella corrió a la ciudad y dijo venid ved a un hombre que me ha dicho lo que ha hecho no será este el mismísimo Mesías como esa luz primero prorumpió sobre una mujercita en esa condición que reprensión fue esa para esos sacerdotes del templo de aquel día quienes lo habían visto a él hacer esa misma cosa y lo llamaron Belzebú un demonio un espíritu inmundo haciendo estas obras cuando la escritura tan claramente vindicando que sería el Mesías miren nosotros Rebeca había visto todo esto y ella estaba ansiosa que su esposo pudiera alguna vez sentarse en donde Jesús de Nazaret estuviera y ella se enteró que él iba a estar en Jericó la ciudad de ella aquel día y ella comenzó a orar por él espero que haya muchas Rebecas aquí esta noche que orarán por su esposo que alguna vez Jesús pase por donde ellos estén y ella oró toda la noche mientras lo hacemos un drama y ustedes saben cuando alguien comienza a orar por ustedes sinceramente ustedes ustedes no logran descansar nada ustedes pueden saber que hay algo que está aconteciendo y luego cerca de la mañana diríamos Saqueo tenía un hábito de levantarse algo tarde porque quizás digamos él tenía un restaurante y él dejaba que su encargado y los demás se encargaran de este negocio por esa mañana él se levantó muy temprano se arregló muy bien y se puso su mejor ropa y Rebeca después de orar durante la noche y viendo que él estaba muy inquieto y escuche Rebeca cuando usted vea su Saqueo inquietándose un poco solo recuerde Dios está contestando la oración ven ustedes de esa manera sucede cuando usted lo ve llegando al grado que él no puede decirle una buena palabra solo recuerde siga aferrándose no pasará mucho tiempo para que Dios lo pase a él por ese camino él se puso muy inquieto cuando se levantó se puso su mejor ropa y puedo ver a Rebeca volverse y decir Saqueo tú te levantaste muy temprano esta mañana mi cariño oh sí yo solo tú sabes yo solo pensé que saldría por un poco de aire fresco pero él tenía en su mente yo no podía quitarme a ese hombre de mi mente sabes que voy a hacer yo voy a ir allá a la puerta por donde él entra y cuando él entre por esa puerta yo le voy a decir unas cuantas verdades por hacer que mi esposa vaya allá a estas reuniones y se comporte de esta manera yo le voy a decir mi opinión acerca de él ustedes saben por lo general la gente se crea ese tipo de complejo ustedes saben solo por oír algo así que él se arregló del todo él se escabulló él miró hacia atrás la casa yo se vi a alguien mirando y parecía que nadie estaba mirando pero Rebeca estaba mirando por la rendija de la ventana viendo lo que él hacía y en vez de doblar hacia su restaurante él se fue allá hacia la calle derecha ustedes saben por lo general uno encuentra a Jesús en la calle derecha eso es correcto rectos en sus negocios quieren encontrarlo a él sean honestos sean sinceros sean rectos con Dios y con los hombres sean rectos con su vecino así que él se escabulle por la calle porque él sabía que él iba a entrar por esta cierta puerta él se había tardado un poco esa mañana porque dos hombres ciegos necesitaban sanidad como la escritura nos dice y él los había sanado a esos y cuando llegó a la puerta en donde se suponía que Jesús iba a entrar como ustedes saben la biblia dice era algo pequeño de estatura y cuando llegó allí algunas de esas personas muy altas estaban allí paradas y él ni siquiera podía encontrar un lugar y subirse para poder verlo a él ellos estaban trepados en los muros y por todas partes ustedes saben hay algo al respecto que cuando Jesús se acerca siempre atrae una atención de alguna manera ellos estaban allí listos para cantar osana y ellos él dijo mira nunca se fijarán en mí aquí y no podré verlo a él porque él tal vez caminará por el medio de la calle con un guardaespaldas y no podré ver a este hombre pero yo no creo que él es profeta porque yo he sido enseñado que los días de la profecía y los días de los milagros ya pasaron ustedes saben el tiempo no ha cambiado mucho desde entonces si Dios alguna vez era Dios él todavía es Dios si él no lo es entonces él nunca era Dios uno simplemente no puede decir que él es Dios una vez y no es Dios la próxima vez él no envejece él no cambia de parecer él tiene que permanecer con sus decisiones por lo tanto ustedes pueden tenerlo por seguro que lo que él dijo eso él hará eso es lo que Abraham creyó a Dios llamó las cosas que eran contrarias como si fueran si no fueran las cosas que parecían verdaderas lo que sus ojos podían ver pero eran contrarias a la palabra de Dios y él él para él no ni siquiera las consideró él las llamó como si no fueran él creyó a Dios él no solo se mantuvo por un día él continuó por toda la vida 25 años antes que Isaac aún naciera y él se fortaleció todo el tiempo hoy afirmamos ser por medio de la gracia y por medio de la misericordia y la adopción de Cristo que llegamos a ser la simiente de Abraham y nosotros no podemos confiar en Dios por 24 horas pero la verdadera simiente de Abraham se aferra a la palabra de Dios y nada la va a mover de eso Dios le dijo a Abraham cuando él tenía 75 años de edad y Sara tenía 65 que ellos iban a tener un bebé pues ellos fueron y compraron todos los alfileres y los pañales y se prepararon para eso eso es correcto nada los iba a detener ellos lo sabían los primeros 28 días pasaron y dijo como te sientes Sara nada diferente gloria a Dios vamos a tenerlo de todos modos como sabes Dios así lo dijo eso lo concluye el siguiente mes como te sientes no hay nada diferente bueno es un milagro mayor que nunca ahora son dos meses de retraso ven 25 años como te sientes Sara nada diferente gloria a Dios lo tendremos de todos modos Dios así lo dijo y luego nos llamamos a sí mismos la simiente de Abraham lo que Dios dice Dios lo puede hacer hacer lo que él dijo que haría yo no puedo cumplir mi palabra todo el tiempo ustedes tampoco pero él tiene que para ser Dios así que nos damos cuenta de que este hombre no creía eso este pequeño hombre de negocios de la ciudad de Jericó él tenía un gran negocio él pensaba que él estaba bien él tenía favor con los sacerdotes y con la sinagoga él tenía favor con las iglesias y con los kiwanis y muchas de las organizaciones de ese día como nosotros diríamos sin embargo aún eso no significa que sea Dios la prosperidad nunca significa que sea Dios no siempre a veces es al contrario Dios dijo cuando estabas en el campo le dijo a Israel en su propia sangre entonces ella estaba dispuesta a servirle pero cuando ella se sintió suficiente ella pensó que lo era entonces no quiso tener nada que ver con él le dio la espalda Isaías obtuvo ese ejemplo de Usías el rey porque Usías era un gran hombre mientras él se mantuvo humilde delante de Dios él nunca actuó políticamente él se quedó con Dios y Dios lo bendijo su reino le siguió al de Salomón pero cuando él llegó a ser egocéntrico ese es el problema con la gente hoy en día nunca permitan que eso le suceda a esta organización de hombres de negocios o ustedes irán a parar en el polvo como el resto de ellos cada vez que personas llegan a un lugar al grado al grado que la prosperidad empieza a llegarle sus ojos a la palabra de Dios ellas terminarán en mancarrota Usías fue un gran hombre pero él intentó tomar el lugar de un predicador un día para entrar y quemar incienso y el sumo sacerdote con decenas y otros sacerdotes vinieron y le dijeron tú no debes hacer eso tú eres un laico y ustedes hombres de negocios recuerden eso también nosotros los predicadores tenemos un tiempo bastante difícil para mantener esta cosa en orden no es para laicos los laicos tienen su parte pero el púlpito es para el ministro que ha sido ordenado Dios pone en la iglesia hombres para estas cosas y luego nos damos cuenta de que él cogió el incensario y entró de todos modos y Dios murió con lepra y él murió como un leproso ven cuando nos enaltecemos Zaqueo casi estaba en esa condición él era próspero él era respetado por el rabín él era respetado por todas las suciedades así que él pensó que si se metía en algún problema él sería respaldado el sanedrín estaba a su favor él se para a la puerta él va a hacer algo ahora él va a ir allá y tomar a este hombre y decirle en su misma cara tú eres un falso profeta tú no eres nadie tú solo estás utilizando telepatía mental y engañando a la gente ven él nunca se detuvo para leer la palabra ahí es donde el error se comete hoy en día si Israel hubiera hecho eso en vez de hacer lo que ellos hicieron ellos estarían en mejor condición hoy en día pero ellos tenían que hacerlo de esa manera eso tenía que ser cumplido sus ojos tenían que ser cegados para que nosotros tuviéramos una oportunidad si no hubiera sido por eso ¿en dónde estaríamos? fíjense pero cuando él llega allí se da cuenta de que ni siquiera puede ver nada él ni siquiera puede ver la calle simplemente hay tanta gente reunida por todas partes así que él piensa ¿sabes? él va allá me dice Rebeca me dijo que hoy él iba a comer en en Labinsky espero que no haya un Labinsky aquí pero en su restaurante su competidor ajá así que él iba a comer allá en su restaurante quizás así que yo sé para llegar allá tendremos que ir allá doblar en la calle derecha aquí bajar por la avenida Aleluya la llamaremos esos son nombres raros pero solo hago esto para hacer mi drama y tenemos que doblar la esquina aquí de la calle derecha hacia la avenida Aleluya solo quédense en esa calle lo suficiente y ustedes llegarán a la avenida Aleluya ustedes permanecerán rectos así que él va allá rápidamente él dijo soy pequeño de estatura arregló su personita se estiró su barba se aseguró que estuviera bien perfumado sus uñas bien limpias se paró en la esquina dijo lo veré cuando él pase por aquí y le diré lo que yo pienso de él cuando pase por aquí así que él se para en la esquina y él comenzó a pensar sabes ese mismo grupo lo seguirá a él ellos estarán aquí y ellos simplemente soy tan pequeño yo nunca podré verlo a él así que no me hará bien parándome aquí no voy a estar mejor aquí que lo que estaba allá y sabes que creo que lo que lo que haré aquí está un psicómoro que se encuentra aquí así que yo creo que simplemente me voy a subir a este psicómoro y luego yo podré verlo a él y verlo mejor cuando él pase por aquí así que nunca me verá aquí arriba en ese árbol y hay una rama que sale de allí y yo simplemente me sentaré en esa rama y lo observaré cuando él esté a la vista y cuando él ya no esté a la vista yo veré mejor a este hombre y así que cuando menos se pensó él empezó a tratar de ver qué tan alta estaba la primera rama y estaba un poco fuera de su alcance saber realmente el primer paso sólo está un poco fuera de nuestro alcance tenemos que aceptarlo por fe sí simplemente es un poco más que lo que la mente humana puede explicar usted no puede explicar a Dios si lo pueden entonces él ya no es aceptado por fe ustedes tienen que creerle es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y galardonador de los que le buscan así que nos damos cuenta de este hombrecito notable uno de los hombres de negocios de la ciudad él dijo ahora bien cómo me subiré y quizás tal vez el basurero no haya pasado esa mañana y había algunos botes en la esquina llenos de de carroña en la ciudad así que ellos él dijo si pudiera echar mano de ese bote yo pudiera extender mi brazo y echar mano de la rama es raro como Dios consigue que los hombres hagan cosas ridículas así que pero ustedes saben si uno está determinado a querer ver a Jesús hará cosas ridículas si uno está determinado que lo quiere si uno si uno realmente es sincero uno quiere realmente saber de qué se trata todo eso y esa fue la opinión de Saqueo él quería darse cuenta de qué se trataba todo esto que él había estado oyendo así que él dice mira no hay nadie alrededor así que me escabulleré y cogeré el bote de basura y lo arrastraré hasta aquí y llegaré aquí al árbol y luego yo puedo subirme a la primera rama y me subiré subiré por encima de la calle cuando él pase por aquí pero cuando él comenzó a arrastrar el bote era demasiado pesado para él arrastrarlo él era algo así como un hombre pequeño pequeño de estatura la única cosa para hacer entonces él tendría que cargarlo ahora bien él tendría puesta su ropa buena ven como el diablo lo hace él solo trata de poner todo en su camino así que él moverá todo toda duda todo defecto que él pueda para impedirles ver lo que es la verdad él simplemente es bueno para hacer eso así que yo traigo puesta mi mejor ropa él pudiera haber dicho y aquí yo si yo cojo este bote de basura yo me ensuciaré ustedes saben hay algunas personas que piensan que el sentarse en una reunión como esta los pudiera ensuciar un poco entre la sociedad o la celebridad de la ciudad pero si ustedes están verdaderamente determinados a ver a Jesús ustedes vendrán de todos modos eso es correcto así que eso hay una sola cosa que hacer si un hombre está determinado a ver a Cristo no hay nada que lo vaya a detener así que él se agacha y coge este bote de basura y aquí viene él justo en el momento en que lo tenía agarrado con sus brazos bueno sus competidores venían doblando la esquina dos o tres de ellos dijeron bueno miren a Saqueo él ha cambiado de puesto él trabaja para la ciudad ahora me imagino que su carita se le puso muy roja me pregunto esta noche si el jefe entrara y viera a algunos de ustedes hombres de negocios aquí sentados en una reunión como esta que es llamada Santos Rodadores me pregunto si su rostro bueno ustedes ya están identificados así que más les vale quedarse sentados ahora Saqueo ya lo tenía en sus brazos él ya lo había dado a conocer y ustedes ya entraron aquí así que más les vale solo quedarse sentados quédense hasta que se acabe sentados allí él tenía abrazado el bote de basura qué cosa para un hombre de negocios aquí viene él su cara roja y yo diciendo bueno mira nada más Saqueo ustedes saben había estado muy competitivo el negocio lo estaba así que se da cuenta dicen aquí está ahora él está trabajando para la ciudad yo sé yo sé que su negocio va mal miren qué tipo de trabajo tiene él él estaba determinado a ver a Jesús a pesar de todo había oído hablar de él y él quería saber por sí mismo yo quisiera que todo hombre tomara esa actitud si ustedes alguna vez han oído de él dense cuenta él no está muerto él está vivo tanto aquí en este lugar esta noche como él estuvo en las playas de Galilea he aquí yo estoy con vosotros siempre aún hasta el fin del mundo las obras que yo hago él las hará también si eso no es así entonces él era un mesías falso él no era el mesías que él debe ser pero si él mantiene y cumple su promesa él todavía es Dios que se da a conocer al pueblo él tendría que hacer las mismas cosas que él hizo esa es su manera de hacer las cosas él tendría que mostrarse el mismo como lo hizo en ese entonces Hebreos 13 8 Pablo hablando de los judíos dijo Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos por lo tanto él debe ser el mismo en principio el mismo en poder el mismo en todo lo que él era él debe ser el mismo hoy a veces vemos las obras de Dios yo sé que hay hipocresía entremezclada con eso cuando ustedes encuentran un dólar falso de que les hablan ustedes hombres de negocios desistirían sacarían todo el dinero del banco y lo echarían al río porque encontraron un dólar falso ese dólar falso solo significa que hay un dólar verdadero del cual ese está hecho y Pentecostés está lleno de imitaciones carnales pero que significa eso hay uno verdadero allí en alguna parte es alguien tratando de imitar algo que alguien más verdaderamente tiene solo es un vale de comida solo es algo que es el mismo detrás de la cosa que alguien está tratando de imitar así que nos damos cuenta de que saqueo coge su bote de basura y sus competidores van caminando por la calle riéndose de él pero eso no importaba él estaba determinado a ver a Jesús entonces él tendría una opinión de él si tan solo pudiéramos obtener ese sentir entre nosotros si tan solo pudiéramos estar determinados que nos vamos a dar cuenta de que se trata todo esto si es la verdad si Dios es Dios sírvanle Elías el profeta dijo eso en la cima del monte Carmelo si Dios es Dios sírvanle si Baal es Dios sírvanle si Jesucristo no puede declararse el mismo como siempre fue entonces él lo resucitó de los muertos si solo tratamos de hacer que la gente entre por un atractivo psicológico si solo podemos cambiarlo de metodista a bautista o de bautista a pentecostales que es es un montón de psicología eso es correcto un Dios viviente que creó los cielos y la tierra todavía es el mismo creador él todavía es en principio el mismo Dios que él siempre era estoy contento que yo vi a Dios antes que la iglesia echara mano de mí saber que había tal cosa yo veo sus disputas y los resentimientos y las quejas siempre ha sido de esa manera todo ellos tuvieron la misma cosa por toda la escritura pero este hombrecito quería ver a Jesús y él estaba determinado a hacerlo él era un hombre de negocios y él quería negociar correctamente así que él cuando se determinó su esposa en casa orando y la oración de Rebeca lo seguía y el hombrecito se tuvo que subir al árbol él se tuvo que trepar al yo no quise decir eso esa es una expresión sureña eso de treparse ¿cuántos saben que es treparse un árbol? bueno ¿cuántos de ustedes quentuquianos están aquí de todos modos? él se tenía que trepar al árbol subir al árbol y aquí está él sentado allá arriba en el árbol quitándose la basura de su manto nuevo sacándose las astillas de sus rodillas y manos por haberse subido al árbol pero no importó que había acontecido él estaba determinado a ver a Jesús y si ustedes realmente oiganme si ustedes realmente están determinados a verlo a él a ustedes no les importa por lo que tengan que pasar cuánta crítica que diga la otra gente ustedes quieren ver a Jesús ustedes harán todo para verlo a él ustedes esperarán por su turno ustedes harán lo que sea que deben hacer solo para lograr verlo a él el problema de eso es hoy en día que ellos están bastante sedientos no hay suficiente sed ni hambre para la gente creo que la iglesia debe ser un poquito más salada que lo que es la sal crea una sed sal es el sabor si hace contacto pero si la sal se desvaneciera no sirve más para nada si no llega a ser una organización eso es correcto pero ustedes tienen que tener el sabor en ello el sabor es la sal la fuerza si un hombre ve a Cristo viviendo en ustedes lo hará tener sed para hacer como ustedes hará que él vea a Jesús en ustedes lo hará ver a Dios como sabían ellos que Moisés era Dios y ellos sabían que Dios estaba con él ahora nos damos cuenta de que como Pedro dijo en la día de Pentecostés acerca de varones israelitas como vosotros acusó a esa generación por crucificar al hijo de Dios dijo vosotros Jesús Nazareno varón que fue aprobado por Dios entre vosotros vindicado de Dios por señales y prodigios que Dios hizo por medio de él prendisteis al autor de la vida con manos de Nicus y lo crucificasteis que no Nicodemo expresó bien todos sus sentimientos era un prestigio social de pertenecer a algo que les impidió ver a Jesús le dijo a él Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales a menos que Dios esté con él ellos lo reconocieron pero por causa del prestigio social ellos tenían vergüenza de admitirlo ellos debían haber sido como el ciego que Jesús sanó ellos dijeron este hombre es pecador él dijo es algo extraño usted es líderes del día y no sabe de donde vino este hombre dijo si es pecador no yo no sé pero esta cosa sé que habiendo sido ciego ahora puedo ver eso es eso era algo que él sí sabía a mí me gusta el testimonio positivo de hombres que se paran entre la gente y dicen yo sé que hay algo algo me sucedió a mí como traté de decir acerca de la hermana de color yo no soy lo que quiero ser o no lo que debiera ser pero sin embargo yo sé que no soy lo que solía ser algo había echado mano a ella saqueo sentado allá arriba en qué lío se metió sentado allá arriba y ustedes saben escúchenme los hombres que creen en Dios se meten en líos de todos modos ellos hacen cosas que son absolutamente contrarias a la tendencia del día escuchen a Moisés un día era un pastor en Egipto era un gran guerrero para librar a su pueblo y había fallado luego él llegó a ser un pastor por 40 años era un buen hombre anciano se había establecido un buen hombre tenía una esposa y un bebé Zéfora Gershom ahora nos damos cuenta de que después que Dios lo encontró y él vio a Dios en la zarza viendo al día siguiente él tenía a su esposa sentada en una mula y un niño en su cadera la barba blanca le volaba una barra torcida en su mano guiando a esta mula el viento soplando su cabeza calva brillando en el sol caliente yendo allá a Egipto alguien diría Moisés ¿qué estás haciendo? voy allá a Egipto para conquistar era una invasión de un sol hombre pero él lo logró ¿por qué? Dios le dijo que lo hiciera ese es el por qué ven parecía parecía ridículo a donde el hombre había huido del lugar ahora él está regresando directamente allí de esa manera son las personas que encuentran a Dios están decididas a verlo a él aquí está él después de un rato él comenzó a pensar ¿sabes? Rebeca me dijo que este hombre era un profeta yo estoy dudando eso mucho yo no lo creo yo no creo que haya profetas de este día si así fuera mi sacerdote me hubiera dicho al respecto mi sacerdote es uno de los siervos de Dios así es que me hubiera dicho al respecto eso está bien pero ven nunca la religión organizada del mundo ha aceptado un mensajero de Dios en ninguna ocasión nunca lo hizo ¿qué no les dijo Jesús a ellos? ustedes fariseos cínegos ustedes adoran los sepulcros de los profetas y ustedes son los que los pusieron allí ¿a cuál de los profetas les envió el Padre que ustedes lo mataron y pusieron en el sepulcro por cuanto él anunció la venida del justo? ¿ven? ahí entonces encontramos que aquí está él sentado allá arriba ¿saben qué? espero que este drama no suene ridículo pero yo voy a pensar que él dijo mira espera un momento si ese hombre me llegara a ver sentado aquí arriba en esta rama y él se sentó en donde dos ramas se cruzaban y estaba sentado allí pensándolo ese es un buen lugar para sentarse en donde los caminos de ustedes y los caminos de Dios se encuentran ese es un buen lugar para pensarlo y espero que toda persona aquí que nunca se ha encontrado con él y que realmente sepa que ha nacido de nuevo del Espíritu de Dios que usted está sentada en esa rama esta noche pero ustedes hombres de negocios espero que estén sentados en donde estamos tratando de decir que se sentó Saqueo allá arriba en el psicómoro con las ramas en donde dos caminos se encontraron los de ustedes y los de Dios y él dijo ¿sabes qué creo que haré? yo simplemente me acercaré estas hojas aquí y me camuflaré él mismo se envolvió todo él se dejó una ventanita por la cual él pudiera ver ustedes saben una hoja que podía bajarla y decir lo veré cuando él venga pero nunca me verá a mí él nunca sabrá que yo estoy aquí arriba así que mientras él estaba sentado allí después de un rato pensando al respecto allí venía un ruido a doblar la esquina es una cosa extraña pero en donde quiera que Dios está parece haber mucho ruido es extraño pero así es ustedes saben Isaías en el templo después de la muerte de Usías él estaba allá y él oyó un ruido y todo el templo se estaba meciendo los postres se movieron de sus lugares y había ángeles serafines allí que son los querubines los quemadores del sacrificio para darle al arrepentido el derecho al altar esos grandes seres superiores que los ángeles con sus alas sobre sus rostros y alas sobre sus pies y volando con dos alas clamando santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso si un ángel cubre su rostro santo para encontrarse con Dios ¿cómo vamos a tomar un credo y cubrir el de nosotros con eso? se va a requerir la sangre de Jesucristo que nos cubra entonces somos hijos no una apariencia de esto o una apariencia de eso sino la sangre Dios siempre a su único lugar para encontrarse con el hombre para compañerismo es bajo la sangre derramada en donde el germen de vida en el antiguo sacrificio bajo la ley mosaica ellos tenían un animal y cuando ellos rompían la célula de sangre de este animal el cordero el adorador adoraba pero la vida que estaba en el animal no podía regresar sobre el adorador porque era una vida de un animal sin alma y no podía regresar sobre el adorador por lo tanto fue solo una una cubierta solo era un lugar que duraría hasta cierto tiempo pero entonces cuando la vena de Manuel fue rota Jesús no era ni judío ni gentil ven el sexo masculino produce el germen por medio de la hemoglobina y la célula sanguínea es el varón la hembra y usted es gente católica no para estar en desacuerdo con ustedes pero la llaman María la madre de Dios ¿cómo podía Dios tener una madre? ella fue una incubadora usted dice bueno el óvulo proviene de la mujer pero el óvulo no provino de María si el óvulo provino de María entonces tenía que haber una sensación miren en donde ponen a Dios Dios creó ambos el óvulo y la célula de sangre él no fue ni judío ni gentil él era Dios nada menos él era Dios manifestado en carne ¿qué nos dijo él? lo leemos en las escrituras que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo él era Emanuel él dijo a mí que él dijo en las escrituras aquí mejor dicho ¿quién me puede acusar de pecado? en donde fallado yo en hacer exactamente lo que fue escrito de mí escudriñar las escrituras os parece que tenés la vida eterna al escudriñarlas y ellas son las que dan testimonio de mí y si no hago las obras de mi padre entonces no me creáis más si hago las obras aunque no podáis creerme creed las obras que yo hago porque ellas testifican quién soy yo oh cuán escaso se queda el cristiano hoy en día del privilegio que Dios le dio y de las cosas en la Biblia cómo me gustaría tomar un texto de allí el tiempo no lo permitiría él oyó el ruido él se levantó él dijo bueno esos deben ser los santos rodadores viniendo dejó caer la hoja esperó un minuto después de un rato él se fijó que allí venía doblando la esquina debió haber sido un gran hombre corpulento ahí enfrente lo puedo ver como un hombre de apariencia alta grande de hombros erguidos como de 65 años caminando con una vara en su mano ese debe haber sido el que nosotros llamamos que él llamó Simón y le dio otro nombre de Pedro que quiere decir confesión o piedrecita detrás 12 hombres alrededor de él la gente corriendo a tocar al rabí mientras él pasaba yo puedo oírlo decir no toquen al rabí él ha estado cansado él ha predicado toda la noche poder ha salido de él él está ronco por hablar no toquen a nuestro maestro él debe ir allá ahora él debe tener su almuerzo es hora que él coma y por favor no lo toquen háganse un lado lo harían por favor y permitan que pase el rabí aquí está él y cuando saqueo nuestro pequeño hombre de negocios de Jericó cuando él miró por primera vez a Jesús él se miraba diferente de cualquier hombre que él alguna vez haya visto coloquemos una pequeña inserción aquí una señora pudiera haberse acercado con un bebito saqueo mira hacia acá en esta dirección para ver quién es oh yo recuerdo cuando el doctor estaba en la casa el otro día yo estaba parado allí cuando el sacerdote estaba parado allí también el doctor dice el niño no puede vivir pónganlo en el cuarto y cierren todas las puertas que no entre el aire y aquí esa familia fanática ha oído de ese hombre falso que se llama a sí mismo un profeta de Galilea viniendo aquí y trayendo ese bebé pues esto la ley de la ciudad lo debe arrestar me aseguraré de eso cuando nos reunamos con la mesa directiva nos daremos cuenta de que si un hombre que siga un fanático de algo así lo pondremos en orden él está mentalmente mal de la mente y yo veo al hombre salir corriendo y decir tengo un niño moribundo aquí señor le permitirían tan solo que el profeta lo toque creo que él es el profeta de Dios yo lo he visto en otras reuniones y he oído de él y yo sé no lo siento hay tantos pero después de un rato la mujercita sale cargando al bebé y el bebé sin vida solo permitan que él lo toque eso es todo lo que yo quiero yo le creo yo creo que si él toca a mi bebé simplemente no lo podemos hacer señora él muy lejos de ellos sin embargo se detiene en su camino y luego puedo ver a saqueo hacer hacia atrás su hoja y observar dijo traigan aquí al bebé cuando ellos trajeron al bebé allí solo un cuerpecito sudando de tan caliente que ellos hicieron hacia atrás las colijas pone sus dedos sobre él la madre parada allí con sus hermosos ojos judíos a lágrimas rodándole por sus mejillas y el padre parado allí con sus manos en el aire creyendo y él pone su dedo sobre el bebé y la fiebre lo dejó el pequeñito saltó de los brazos de su madre y se fue por la calle saqueo cambió de parecer debe haber algo real acerca de este hombre pero es mejor que tenga cuidado es mejor que mantenga mi hoja abajo para que él no me vea él viene en esta dirección uno nunca puede verdaderamente mirar a Jesucristo y alguna vez seguir siendo el mismo hay algo acerca de él que es diferente de todos los otros hombres cuando uno alguna vez lo escucha a él hablar uno será como los soldados romanos jamás hombre alguno ha hablado así los sacerdotes hablaron de algo el hombre todavía tiene la misma naturaleza la tenemos hoy el hombre siempre está alabando a Dios por lo que él hizo y esperando con expectativa lo que él hará e ignorando lo que él está haciendo simplemente esa es la naturaleza del hombre siempre ha existido esa naturaleza pero una vez que un hombre mira a Jesucristo él nunca será el mismo lo puede ver al manifestado por esa razón cuando uno es sellado con el Espíritu Santo el sello está en ambos lados del papel ambos viniendo y yendo ellos pueden ver el caminar el hablar la vida de Cristo reflejándose en eso en su pueblo ese fue su propósito de morir para que la iglesia pudiera continuar su obra pero nos hemos conglomerado en un montón de todo ahora nos fijamos que mientras él comenzaba a caminar yendo por la calle Zaqueo levanta su hoja un poco más alto quiere alcanzar a darle una buena mirada mientras pasa ahora él está todo cubierto camuflado muy bien y después de un rato él tiene que levantar así para mirar Jesús estaba pasando directamente debajo de él precisamente mientras él pasaba por allí Jesús se detuvo miró hacia arriba dijo Zaqueo date prisa desciende del árbol voy a ir a casa contigo a comer hoy qué diferencia él sabía que ese era el profeta que el Señor Dios había levantado no sólo supo que él estaba en el árbol pero supo cuál era su nombre la Biblia dice la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos hilos y penetra hasta partir el tuétano del hueso y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y lo vimos a él el unigénito del Padre allí estaba él la palabra de Dios manifestada a este Zaqueo se bajó del árbol rápidamente para arrepentirse Zaqueo hombre de negocios aquí esta noche recuerde usted no puede esconderse debajo de hojas higuera él sabe exactamente en donde usted está sentado él lo conoce a usted él sabe quién es usted él sabe su nombre él sabe por qué usted está aquí él sabe todo al respecto eso es correcto y nosotros que lo hemos encontrado a él y lo conocemos y llegamos a ser sus discípulos sabemos lo que es él y lo que él hace por el pueblo nosotros sabemos que él permanece el mismo Zaqueo descendió en una actitud penitente él dijo si señor si en algo he defraudado a alguno le devolveré el dinero tomaré mi dinero daré a los pobres ven él ya había hallado esa perla de gran precio él halló algo que era más que su negocio él había hallado algo ese algo y todos los hombres tratan de lograr algo pero si ustedes pierden la vida eterna que han hecho para ustedes todos sus logros el tesoro más grande que un hombre puede hallar es hallar liberación como yo dije en el antiguo testamento cuando la célula de sangre del cordero era rota no podía regresar sobre el adorador por lo tanto él se iba con el mismo deseo de pecar pero en este caso cuando por fe nosotros ponemos nuestras manos sobre la célula de sangre que fue rota en el calvario no judía tampoco fue la célula de sangre de un gentil fue la sangre de Dios y cuando esa vida que salió de allí nos trae la vida de Dios a nosotros la cual es vida eterna la palabra griego usada allí es zoe que significa la propia vida de Dios y la misma vida que estaba en Cristo quien era Dios el cuerpo no era un hombre por supuesto pero Dios el creador que hizo al primer hombre de donde provino él si él no lo hizo Dios el creador sin la ayuda de nada creó a Adán Dios el creador hizo al hombre Cristo Jesús su hijo en el vientre de María y él era Emanuel y cuando el pecado no porque él tuvo que morir él la puso pero por cuanto el pecado hirió la lanza que rompió su corazón entonces algo aconteció la vida regresa sobre el adorador y que es entonces ya no tenemos más conciencia de pecado dice el escritor de Hebreos el deseo de pecar se ha ido entonces ahora ya somos libres saqueo cuando ellos vieron a Jesús subiendo el Gólgota para ser crucificado sin duda que el diablo siempre había dudado de él el diablo dudó de él cuando primero lo vio cuando él se fue al desierto después de que el Espíritu Santo vino sobre él él dijo si eres hijo de Dios muéstranos su milagro convierte estas piedras en pan ese diablo no ha muerto todavía muéstrame un milagro Jesús dijo escrito está que no solo de pan vivirá el hombre cuando ellos lo atraparon a él allá en el patio el grupo del diablo esos soldados romanos le ataron sus manos detrás de él y lo golpearon y golpearon en la espalda con varas y azotes de nueve ramales para que se cumpliera la profecía de los profetas porque el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados y mientras él se estaba inclinando y los soldados ataron un trapo alrededor de su cabeza y lo golpearon en la cabeza con una vara y se la pasaban uno al otro y decían si eres profeta dinos quien te golpeó te creeremos esa burla y los escupitajos de soldados borrachos en su rostro el diablo dijo ese no puede ser dios ese ni siquiera puede ser un profeta él es un engañador no sabiendo que las escrituras tienen que ser cumplidas entonces cuando lo vemos a él subiendo al calvario mírenlo yo quiero que esta audiencia capte una visión de él regresemos a 1900 años por un momento y denme su atención está oscuro sobre Jerusalén ¿por qué? los sacrificios son rehusados por Jehová algo está a punto de suceder mientras la sangre es quemada en el altar Dios la rehusó el verdadero sacrificio va subiendo por la calle puedo oír el golpeteo de algo miren allá abajo allí va esa vieja y áspera cruz bajo la pena capital romana de un hombre que no había hecho nada y puedo ver a una mujercita salir corriendo al frente y decir ¿qué ha hecho él sino sanar a sus enfermos y levantar a los muertos? alguien le dio una bufetada en la cara y dijo ¿le creerán a esa mujer antes de creerle a su sacerdote? fuera con un hombre como ese miren su manto hay manchitas rojas por todas partes en la espalda mientras él va subiendo el monte esas manchas se hacen más grandes y más grandes después de un rato todas se hacen una hay algo salpicando contra él ¿qué es? es su sangre y la cruz arrastrando las pisadas del que la lleva puedo ver esa abeja de la muerte acercarse allí zumbando a su alrededor yo lo atraparé ahora si él fuera profeta él hubiera él hubiera hecho algo allá cuando ellos le escupieron su rostro si él fuera profeta él no pudiera hacer lo que está haciendo ahora yo sé que lo atraparé ustedes saben toda abeja todo insecto tiene un aguijón en él y ese aguijón es una cosa mala y la muerte tiene un aguijón en él pero Dios se tuvo que hacer carne él podía aguijonear a un profeta y lo retuvo él podía aguijonear a un hombre justo y lo retuvo él aguijoneó a David y lo retuvo pero aquí está Dios y él no lo sabe esta abeja se levanta del infierno zumba a su alrededor yo lo atraparé pero cuando una abeja alguna vez ancla a su aguijón lo suficientemente profundo le saca su aguijón y cuando esa abeja de muerte podía anclar su aguijón en un hombre como yo y ustedes él podía salirse con la suya pero allí había un cuerpo preparado pero cuando él ancló ese aguijón en Jehová la carne de Dios criada no algún deseo sexual cuando él se ancló en esa carne él perdió su aguijón entonces él ya no tiene aguijón con razón ese gran San Pablo podía permanecer firme cuando ellos estaban construyendo un lugar allí para cortarle su cabeza él dijo ¿dónde está un muerte tu aguijón? ¿dónde sepulcro tu victoria? más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo sí oh cuando un hombre capta una vez esa visión todo lo demás es secundario su negocio es secundario todo lo demás no importa mucho uno solo va a quedarse aquí por un corto tiempo pero eso es primero ¿qué aprovechará el hombre si perdiere ganare todo el mundo y perdiere su alma? saqueo oh saqueo quizá no sea Rebeca en caso orando pero quizás una madre que ya se ha ido más allá del velo sus oraciones todavía están puestas sobre el altar de Dios si es así saqueo sal de detrás esas hojas de psicómodo esta noche esa corona de ese credo denominacional a la cual usted se está aferrando sin el nuevo nacimiento ese algo a lo cual usted se está aferrando y usted nunca ha tenido alguna evidencia que Dios estaba en eso Él sabe exactamente en donde usted está sentado ¿por qué no lo hace? inclinémonos los rostros solo un momento Dios Dios Todopoderoso el gran y terrible Jehová que rugió desde el monte de Sinaí al grado que aún el pueblo dijo que Moisés hable y no Dios o moriremos habla esta noche nuestro Padre Celestial en misericordia y perdón al corazón de la gente que no te conoce y permíteles saber que este es el tiempo que ellos quizás se están escondiendo detrás de su negocio puede que haya muchos hombres de negocios aquí Padre que realmente no te conocen quizás ellos pertenezcan a una iglesia y no hablamos nada malo en contra de eso pero ellos nunca han nacido de nuevo ellos no saben realmente lo que es y sabemos que ni una tilde ni una jota en ninguna manera pasará de tu palabra tú dijiste los cielos y la tierra pasarán pero mi palabra no y tú dijiste el que no naciera de nuevo de agua y del espíritu en ninguna manera entrará en el reino pido Padre que tú hables a los corazones esta noche en este mismo momento permite que hombres y mujeres piensen seriamente justo en este momento sabiendo que estamos viviendo en las horas finales Israel está en su tierra natal el gran calendario de Dios está regresando mirando en donde está el Mesías sabemos que cuando José se dio a conocer a sus hermanos que él despidió a los gentiles de los atrios su esposa e hijos estaban en el palacio debe haber un arrebatamiento está en su tierra natal el gran calendario de Dios está regresando mirando en donde está el Mesías sabemos que cuando José se dio a conocer a sus hermanos que él despidió a los gentiles de los atrios su esposa e hijos estaban en el palacio debe haber un arrebatamiento del gentil para que se dé a conocer a Israel entonces vendrá un tiempo de lamentar y clamar y llorar en donde obtuviste esas cicatrices él dijo en las manos de mi amigo de mis amigos yo he recibido estas cicatrices en mi mano en la casa donde él realmente debería ser aceptado cuando él mismo se dé a conocer a Israel otra vez Dios mientras los gentiles tienen una oportunidad que ellos rápidamente se arrepientan y vengan a ti mientras tenemos nuestros rostros inclinados saqueo yo creo que seas muy honesto solo por un momento y Rebecas y Rebecas también en este mensajito entrecortado si ha habido algo que les ha hablado a su corazón y dicho yo nunca he recibido esa experiencia del Espíritu Santo el Evangelio completo pero a mí me gustaría recibirlo quiero que me recuerde una oración hermano Brana yo solo voy a levantar mi mano no a usted sino a Dios y digan ore por mí y terminaré la oración recordándolos a ustedes Dios lo bendiga Dios lo bendiga a usted a usted a usted a usted docenas de manos usted dice ¿servirá eso de algo hermano Brana? ciertamente porque es así ven ustedes la ciencia les dice a ustedes que no pueden realmente levantar su mano debido a que la gravitación de la tierra mantendría su mano hacia abajo pero ustedes tienen un espíritu de vida en ustedes y esa vida que es en ustedes otra vida vino a ella y dijo tú estás mal y ustedes que quebrantaron las reglas de la ciencia y levantaron esa mano hacia el creador y dijeron recuérdeme él lo hará si ustedes realmente dijeron eso en serio él los tomará en su palabra dios lo bendiga allá atrás alguien más antes de que terminemos solo voy a hacer una pequeña oración orar solo en un momento dios lo bendiga señor dios lo bendiga alguien más lo bendiga Amén. Amén. De las misericordias, esta pequeña sierma, levantándose bajo el Espíritu, hablando una promesa. Levantarían, levantarían su mano, si no lo han hecho, y digan solo, eso es todo lo que les voy a pedir que hagan, solo levanten su mano, reconozcanse que están mal y que ustedes quieren misericordia, la casa está abierta, hay un manantial abierto en la casa de David para la purificación del pecado y la inmundicia, aceptarán esta noche, ¿alguien más, antes de que terminemos ahora? Ha habido cuarenta, cincuenta manos levantadas en el edificio, de hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, levantaron sus manos. Muy bien, Dios lo bendiga, Señor. Muy bien, oremos. Señor Jesús, yo creo que estas manos fueron levantadas en lo más profundo de la sinceridad. Tú sabes su objetivo, tú sabes su motivo al hacerlo así, y pido, Padre Celestial, que tu divina misericordia repose sobre cada uno de ellos. Que esta noche sea un tiempo de cambiar, que ellos se bajen del árbol del pariseísmo, de su estilo propio. Señor, ellos se bajen del árbol ante Jesucristo y digan, Señor, si yo hice mal, estoy dispuesto a enmendarlo. Y desde este pequeño local para banquetes esta noche, Padre, tú te irás a casa con ellos también, y cenarás con ellos, y permanecerás para siempre con ellos a través de la vida y toda la eternidad. ¿No concederás esto mientras ofrezco mi oración a ti a favor de ellos? Tú dijiste, ninguno puede venir a mí, si mi Padre no le trajere primero, y todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Tú prometiste eso. Y ahora, Señor Dios, estos son dados como trofeos de gracia y amor. Ellos están en tus manos y nadie puede arrebatarlos con honesta sinceridad en su corazón. Una confesión honesta que ellos han hecho, que ellos quieren volverse de los caminos del mundo a los caminos de Dios para su vida. Recibelos, oh Señor, pido, mientras intercedo por ellos, parado ante tu gran trono blanco, por medio de la fe, nos paramos allí mirando sobre el trono de Dios de marfil, con un sacrificio sangriento puesto allí delante de Él, intercediendo sobre nuestra profesión. Ayúdalos, Padre, te los presento como regalos de amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ahora, cada uno de ustedes que levantaron su mano, yo quiero pedirles que hagan algo para mí. Quiero que se encuentren con algunos de estos ministros aquí y les digan que ustedes han aceptado a Cristo como su Salvador y ustedes quieren ser bautizados y ustedes quieren ser llenos con el Espíritu Santo y Dios les concederá eso a ustedes. Entonces, miren, yo estaba pensando de algo más, pero no tendremos el tiempo porque solo son cerca de cinco minutos antes de la hora que debemos cerrar el lugar, pero nosotros apreciamos su paciencia y todas sus manos que se levantaron. Miren, yo no sé exactamente en dónde estaban, solo por todas partes, pero cuando ustedes levantaron su mano, seguramente hicieron eso en serio. Ustedes no levantarían su mano solo por hacerlo. Si lo hicieron, eso es hipocresía, levantar su mano. Nunca hagan algo a menos que ustedes verdaderamente y sinceramente lo están haciendo y al tomar esa decisión y allí en lo profundo de su corazón, ustedes hicieron en serio lo que han hecho. Entonces, anden sinceramente con eso. Dios los honrará. Oigan, a propósito, ¿sabieron ustedes qué les sucedió a Saquiel? ¿Quisieran saber qué les sucedió a él? Él iba a ser un miembro de la Asociación de los Hombres Cristianos de Negocios del Evangelio Completo de Jericó. ¿No quisieran unirse ustedes también? Gracias. 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 Gracias.